Este lunes se inauguró en un edificio remodelado de Managua, NUMU, una iniciativa de espacio colaborativo, también conocida por su nombre en inglés como Coworking, que además de ofrecer espacios físicos para trabajar a la comunidad de emprendedores, funciona como un espacio de intercambio de experiencias y se propone convertirse en un centro de innovación de la economía digital. Nos acompaña su promotor y principal inversionista, Javier Marín, fundador de NUMU, que en Chorotega quiere decir SOL. Buenas noches, Javier. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué es un Coworking? Existen en el país, algunos dicen 3, 4, 5, ¿para qué se funda un Coworking en Managua? Un Coworking es un espacio de trabajo compartido, de oficinas, donde en un principio tienes unas mesas y unas sillas donde las personas pueden ir y sentarse sin tener ninguno de ellos una mesa asignada, en cuanto al espacio físico y las oficinas. Luego también pretende fomentar valores típicos de la comunidad de Coworking. Por ejemplo, las cadenas en vez de cadena de valor, pues ecosistema de valor. En vez de personajes, pues personas. Adicionalmente, también lo que pretende es tener una serie de servicios, por lo menos NUMU, posiblemente algunos no puedan tener toda esa infraestructura, pero NUMU pretende tener toda una serie de servicios que incida y refuerce los pilares fundamentales que va a necesitar un emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué envergadura tiene la inversión que se hizo en este edificio que está ubicado en una parte de la vieja Managua, cerca del Instituto de Seguro Social? Para algunos será conocido porque ahí funcionó hace unos años la cooperación alemana. ¿Qué tipo de remodelación o de inversión se hizo en el lugar físico? Bueno, estaba bastante deteriorado porque llevaba cinco años sin darse uso. Entonces, además de la adquisición del edificio, lo que se hizo luego, sobre todo, fue quitar, limpiar y darle un aspecto como el que habéis visto en la inauguración. Todo tipo de cambios para que se viera transparente, que se viera limpio, que se viera muy profesional, que se viera corporativo. Que luego cada una de las salas cumplieran con un requisito. Tenemos un coworking, pero hay cuatro o cinco ambientes distintos de coworking. De manera que una persona, pues un día puede necesitar estar más en comunidad, pues tenemos una gran sala de coworking. Pero también puede tener necesidad de estar muy concentrada, pues tenemos la sala 24 por 7 y la sala de concentración máxima. No se puede entrar con teléfonos móviles. Tenemos el lounge, tenemos también el chill out. Un poco hemos querido replicar el ambiente de los coworking americanos y los coworking europeos y traerlo con todo ese set de posibilidades a Managua. Ahora, la ubicación en ese punto. Vamos, Managua está creciendo hacia el sur, hacia la carretera Masaya. Están los principales polos financieros, las universidades y por el otro lado, centros de entretenimiento, los cafés, los edificios de oficina. Y en humo está ubicado en la vieja Managua. Así es. A mí me fascina la vieja Managua. Y ahora, pues bueno, posiblemente la comunidad de emprendedores, pues puede ser que se organice alrededor de esa zona. ¿Por qué no? Ha ocurrido en muchas ciudades. Los centros de emprendimiento, los coworking, no suelen surgir en las avenidas y las calles más comerciales en las ciudades. Pero también va muy alineado con lo que es la personalidad de un emprendedor. Un emprendedor se contagia mucho más de un ambiente donde realmente las cosas no son tan fáciles. Es un barrio de carácter. Es un barrio de gente que se levanta todos los días a luchar. Es un barrio que además es el centro histórico de Managua, el epicentro, una casa que sobrevive el terremoto. Tiene muchísimos paralelismos con lo que va a ser la vida de los emprendedores. Y adicionalmente, pues como te venía diciendo, normalmente no surgen este sitio y este tipo de centro cercano a las grandes oficinas corporativas o cercano a las avenidas más comerciales. ¿Hiciste un sondeo? ¿En este momento tenés contacto con gente que está interesada o ya están en proceso de instalarse en este espacio colaborativo? Sí. Bueno, sondeos hicimos bastante pocos. O sea, esto ha sido una cosa bastante de intuición, de necesidad, de palpar ese gran talento y esa cantidad de jóvenes y esa cantidad de consumo digital que hay en el país. Por ejemplo, seguramente no sabréis que Managua tiene más comercios utilizando Facebook para uso productivo, para uso del comercio, que todo Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel en España. O sea, los números son impresionantes, a pesar de que el grado de penetración de Internet es muchísimo más bajo y el poder adquisitivo también. Pero estás haciendo una apuesta, yo diría, bastante audaz. Es decir, otra persona se habría ido a ubicar quizás en un edificio de oficinas o en otro punto. Esa apuesta audaz. ¿Qué tipo de respaldo tiene, digamos, en tus proyecciones? Pues mira, la audacia, en vez de la seguridad, es uno de los pilares del emprendedor. Era una cosa más bien de que creo en esto, me encanta este sitio, siento que hay mucho talento, no quiero despegarme de Nicaragua ni de Managua, quiero un proyecto a medio y largo plazo. Lo que mejor se hace en el mundo es emprender y mi sector natural, donde he estado 13 años y he tenido relativamente suerte, es el sector de la economía digital, del software. Y eso ha sido sobre todo lo que me ha llevado. Yo sé que si me hubiera puesto a hacer estudios, si hubiera puesto a hacer Excel y cálculos y esto y lo demás, son cosas muy minuciosos, como normalmente hacemos cuando invertimos en proyectos o cuando pedimos business plan. ¿Cuánto invertiste en este proyecto? Va a venir a ser alrededor de quizás medio millón de dólares, siguen llegando facturas, pero lo importante es que ya está operativo, que hemos salido cuando ya está todo preparado, no hemos querido poner el cartel de se alquila nada hasta que no teníamos todo para enseñar exactamente lo que es, porque también pensamos, y yo como emprendedor, que empecé pues con una mano atrás y otra adelante, básicamente hay algo que no nos podemos permitir y es crear expectativas que luego no se cumplen. El tipo de servicios que brindas es servicio de alquiler, de acceso a internet, a otra serie de facilidades, ¿por dónde andan más o menos los costos? Tenemos membresías muy flexibles, tenemos unas membresías desde 50 dólares al mes que te permite acceso a toda la zona de coworking, a las zonas comunes, al lounge, te permite obviamente internet de alta velocidad y te permite tener visitas para que te las recibamos, que muchas veces los emprendedores pues obviamente no tienen donde recibir a un cliente o a un proveedor. Ustedes brindan la seguridad física. También, seguridad física y también tenemos cámaras de videovigilancia, pero realmente está muy controlado el acceso al edificio. Ahora, la descripción que estás haciendo de este tipo de espacio se asocia con un estilo de vida, es decir, un joven que no está adaptado a una jerarquía, que quiere ser, bueno, que se autoconvoca, que organiza, que hace las cosas. ¿En qué momento se deja de ser esto solamente un estilo de vida para convertirse realmente en una innovación de crear valor en la economía? Bueno, en el momento en el que se producen sinergias entre personas, organizaciones, startups que están trabajando juntos o en el momento que se usan recursos que ese emprendedor no tendría si no fuera a ese sitio. Por ejemplo, el otro día vino alguien de un taller que se dio cuenta que tiene un taller maravilloso, pero que alguien de la competencia está posicionado digitalmente mucho mejor que él y estaba indignadísimo, ¿no? Entonces, no tienen acceso a ese conocimiento para posicionarse digitalmente en su mundo. Si tú tienes una empresa allí que lo que te hace es que te da un paquete de transformación digital rápido, tremendamente económico y que vas a entender y en dos días estás en el mapa digital, eso estás creando valor. Al final lo que queremos es llevar al emprendedor, a la startup, al siguiente nivel. ¿Qué conexión tienen estos espacios de emprendedores, por ejemplo, con las universidades donde hay recursos para hacer investigación? La Universidad de Ingeniería, por ejemplo, y otras. Y por el otro lado, con las empresas, porque al final de cuentas, el círculo virtuoso que tiene que ver con innovación, evidentemente el número uno son los recursos humanos, el talento de esta gente que está dispuesta a trabajar horas extra para acometer una idea, pero también se necesita respaldo, investigación, tecnología, universidad y empresa. Así es. Lo normal es que pueda ser un centro donde se unen los intereses de varias instituciones o de varias organizaciones. Por ejemplo, la parte de arriba la tenemos dedicada a Tech Hub, a un nodo tecnológico. No estoy inventando nada. Lo bonito también es que no tienes que innovar demasiado. Es que está ocurriendo en muchos sitios del mundo. Entonces lo que hay que hacer es replicar y localizar. Universidades que quieran desarrollar soluciones concretas para verticales y eso puede ser financiadas por esas empresas que quieren tener esas soluciones y que quieren desarrollar ese talento. Al mismo tiempo esas corporaciones tienen su departamento de responsabilidad social corporativa. Es decir, hay muchos enganches donde se puede poner junto todo eso y crear un valor con cosas que ya existen, pero que sin tener un centro neutro de intereses donde poder ponerlas juntas se puede crear ese valor. Está ocurriendo, por ejemplo, en Zaragoza. Se ha hecho un clúster para todas las soluciones de retail y lo han financiado aquellas partes de la industria que tienen el interés más grande en evolución y transformación digital en retail. Y tienen un partner tecnológico que en este caso es Telefónica Open Future y tienen unos inversores que son los que tienen interés en desarrollar esas soluciones y tienen una universidad, la Universidad de Ingeniería de Zaragoza, que tiene un poder importante a nivel de capacidad y de investigación que también está proveyendo de esos estudiantes. Esos son formatos que ya existen y se pueden traer simplemente sentándonos a la mesa y viendo, vamos a ver, ¿y qué podemos hacer aquí en Managua? Lo importante por eso es la actitud del co-working. Mañana estoy, perdona que te interrumpa, con la gente de CNU que vienen a visitarnos, que han sido los primeros que han dicho oye, estamos haciendo muchas cosas de e-learning, de formatos, de MOOC y de todo esto. Tenéis un estudio de grabación top y tenéis todo el conocimiento porque habéis desarrollado cursos en muchos clientes del mundo. Vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer. O sea, hay que concretarlos, pero hay muchos moldes creados que crean muchísimo valor. ¿Cómo ha sido recibida esta noticia por tus colegas más cercanos que tienen iniciativas parecidas, la fábrica y otros espacios de co-working? Pareciera que la gente se pone más bien contenta de que aparezcan nuevas iniciativas como esta, no se ve como una amenaza de competencia. Otro valor más de los que nos apasiona este estilo de trabajo, el co-working, la colaboración por encima de la competencia. La persona que abría el panel de la charla se llama Sara Lila Cordero y es la founder de co-working de la fábrica. La he llamado montones de veces, nos hemos sentado, le he pedido consejo. Yo nunca he tenido un co-working, he estado en cientos, pero nunca lo he sido el que lo he llevado y mucho menos en Managua. Entonces, he aprendido mucho de su modelo. ¿Qué es lo que hemos hecho también? Pues llegar a acuerdos, por ejemplo, para que la gente de la fábrica co-working pueda utilizar los servicios. En el momento en que eres parte de la comunidad de Numu, todos los servicios son a mitad de precio, incluido la cafetería, que es un emprendimiento del que seguramente ya te podré hablar en otra ocasión. Es decir, cuando somos cuatro gatos, el trocito de carne te vas a poner a pelear por él. Lo que quieres es hacerlo grande, lo que quieres es que haya mucho más. Lo que quieres es que esa mentalidad y esa manera de hacer las cosas progresa y prospere. Esa es la mentalidad. Javier, si mañana llega un joven o un grupo de jóvenes a tocar tu puerta en Numu, está abierta para inmediatamente llegar a un acuerdo y... Absolutamente, todas las... Compartamos la dirección con las personas que están viendo este programa. Yo conozco el lugar porque conozco la vieja Managua, pero yo soy de otra generación. Tal vez los jóvenes no ubican exactamente, como decimos ahora, donde fue el Cine Cabrera, que ahora es una iglesia, no sé de qué denominación, pero ¿cómo das la dirección exacta? Mira, en la página web tenés en coworking.fan, F-U-E, como trabajo divertido, coworking.fan. Y la dirección es del Cine Cabrera, dos cuadras al lago. ¿De dónde fue el Cine Cabrera? De donde fue el Cine Cabrera, perdón. De donde fue el Cine Cabrera, que ahora es la iglesia universal, dos cuadras al lago, media hacia el oeste. El oeste, hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. Pero lo pueden ver en la página web porque está en Waze, está en Google Maps, está en todos los demás. Gracias Javier Marín, fundador de NUMO, que en Chorotega quiere decir sol, ¿correcto? Que es lo que queremos, irradiar energía a todos los emprendimientos y cada uno gire en su propia órbita. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.